¿Qué piensas de la izquierda atea que critique y condona el cristianismo cuando puede, pero condona y hasta excusa las probabilidades del islam? Es una izquierda atea, es una izquierda como noticia. Pero es la izquierda, y lo voy a repetir una vez más, ¿por qué está con el islam? ¿Por qué le gusta el islam? No, porque considera, según las tesis de algunos pensadores que han pasado curiosamente del nazismo a la izquierda, como es el caso de Jorge Vestringe en España, que el islam revolucionario es un aliado inherente de la izquierda revolucionaria porque es anti-yanqui. Y entonces, apoyar al islam revolucionario es una forma de ser anti-estadounidense, y eso es inherentemente bueno a todo. Acabar con Estados Unidos, ir en contra de Estados Unidos, siempre es bueno. No hay, por supuesto, un análisis casuístico de, oye, miren, en esto quizás no, quizás en esto sería mejor no estar en contra de Estados Unidos, o no estar a favor de Putin, o no estar a favor de los ayatolas, o no estar a favor de los talibanes. Pero como es un dogma, un dogma de la izquierda que estorba, se convierte en todo lo que sea contrario a los Estados Unidos, es nuestro amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y así, Julio Astillero de México, o Pablo Iglesias de España, acaban trabajando para Hispan TV en Irán, cobrando en Irán, y haciéndole el caldo gordo a los ayatolas sanguinarios, asesinos, homófobos, misóginos, asesinos de mujeres. Y dicen que se llama cabalgar contradicciones. Y así lo resuelven. Yo creo que es vergonzoso. Yo creo que es absolutamente vergonzoso. ¡Gracias!